Hola, ¿qué tal? Buenas noches, comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en el Brasarillo en este martes ya 12 de abril de 2016. Como todas las semanas vamos a intentar hacer un repaso de aquellas cosas que han sucedido o que se han iniciado tanto a nivel nacional como en nuestra comunidad autónoma, lo más cercano, en Castilla-La Mancha. Una semana que ha venido en un primer lugar cargada por esa reunión que mantuvieron a tres bandas o a tres partidos políticos, como todos saben, la pasada semana. Una reunión que al final se ha saldado con lo que todos sabemos, es decir, sin acuerdo para una posible gobernabilidad en los próximos ya no cuatro años, porque evidentemente la cosa va restando. Pero en cualquier caso, sabemos hoy que el Rey va a volver otra vez a llamar a consultas a los distintos partidos políticos para ver si alguno de ellos decide intentar formar gobierno. ¿Qué pasará? Bueno, pues todo apunta a que sí o sí va a haber elecciones generales, o que al menos es casi casi seguro. No obstante, vamos a saber lo que opinan nuestros contertulios de esto y si están de acuerdo en que va a ser inevitable en las próximas elecciones o si queda algún hueco o alguna puerta abierta, aunque sea pequeña, para que pueda existir ese acuerdo y que finalmente se pueda formar un gobierno. En una semana en la que también hemos conocido un dato importante en cuanto a los bancos. Saben ustedes que había una polémica, incluso una sentencia europea, que decía que fue sobre todo a tres entidades financieras en un principio, que la cláusula de sueldo de esas tres entidades financieras que tenían era abusiva y que tenían que eliminarla. De eso sucedió en el año 2012. Bien, esos bancos lo hicieron, pero ahora un tribunal ha decidido que sean 20 las instituciones financieras las que tengan que devolver desde el 2012 el dinero a sus clientes por esa cláusula suelo. Ha habido también una sentencia, por cierto, que decía que también el dinero en Europa, todavía no en España, que también el dinero anterior al 2012, es decir, todo lo que hubieran cobrado dentro de esa cláusula suelo los bancos con anterioridad a ese año. De momento ningún tribunal español ha optado por esa opción, pero todo apunta a que tarde o temprano también va a suceder. Vamos a hablar del hospital de Toledo. Por fin han comenzado las obras de un hospital que ya le llamaban algunos el Escorial 2, por el tiempo que llevaba paralizado y por el tiempo que llevaba parado. Un hospital que en principio iba a tener unas dimensiones de un kilómetro de longitud, pero que al final no se sabe muy bien, por lo menos yo todavía, a ver si oís algo de dudas, cuáles van a ser esas dimensiones, aunque sí sabemos que el actual presidente Castilla-La Mancha ha anunciado que va a ser uno de los cinco mejores hospitales de España. Esperemos poder mantenerlo y poder tener un hospital como nos merecemos todos los toledanos y alrededores, porque son muchas las personas que necesitan ya urgentemente un hospital, a vistas de lo que sucede con el actual, el Hospital Virgen de la Salud, que está bastante saturado. Mario Conde. Existe fácil. Mario Esconde. Bueno, pues sí, escondía al parecer 13 millones de euros y a través de una serie de empresas, de un entramado de empresas, donde participaban hasta sus hijos, ha ido a lo largo de los años intentando traer ese dinero que presuntamente se llevó de Banesto y que él negó en una y en mil y en doscientas mil ocasiones. Recordarán aquello de que todo era una confabulación contra él porque era aspirante a ser presidente del gobierno. Pues miren en lo que ha acabado. Bien, pues si nos da tiempo también hablaremos de ello, al igual que intentaremos hablar de algunas empresas, como por ejemplo una empresa que construye para Airbus, que está anunciando el posible cierre de su planta en Illescas, en la provincia de Toledo, para trasladarse hasta Andalucía. O por ejemplo el aeropuerto de Ciudad Real, que ya parece ser que el juez va por una vez por todas a otorgar a una empresa la explotación del mismo en esa subasta que salió hace poco tiempo. Para hablar de todo esto y lo que surja, como siempre ya saben cómo empezamos, pero no cómo acabamos, contamos con José Luis Gascón, buenas noches, bienvenido, Claudia Alonso del Partido Popular, buenas noches, Jonathan Bermejo de Ciudadanos, buenas noches, María Díaz de Podemos, buenas noches, Santi Vera del Partido Socialista, buenas noches, y Fernando Amo de Ganemos Toledo, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahorita se ha alejado mucho de mí. Sí. Habitualmente te suelo tener por aquí a mi Vera, pero hoy se te ha colado Santi Vera, va a dar la redundancia. Sí, sí. Tú verás lo que haces. No, yo no, sois vosotros los que os sentáis. Yo no coloco a nadie, dicho sea de paso. Ellos tienen libertad de sentarse donde quieren y así habitualmente lo hacemos. Bueno, reunión a tres bandas. Vamos con los que intentaron hacer esa reunión, no con las bandas que se reunieron, que no es lo mismo. Y vamos a ver qué es lo que nos cuentan, pues, tanto Ciudadanos como PSOE, cómo ganemos de lo que ellos consideran que pudo pasar en esa reunión, en la que el único líder que estaba era, por parte de Podemos, Pablo Iglesias. Empezamos con Podemos. Empezamos con Podemos. María. No ganemos, ni Podemos. No porque tengamos nada contra ganemos, ni mucho menos. Bueno, ¿qué te voy a contar de la reunión? Bueno, pues esta reunión a tres, desde luego a nosotros, aunque se ha planteado como un fracaso inicial, sí que tengo que decir que para nosotros inicialmente íbamos de una manera muy honesta a esta reunión, y con las cartas por delante, como siempre hemos sido, y la conclusión que podemos sacar, o las dos conclusiones, yo sacaría dos, ¿no? No hay ningún ánimo de ceder en absolutamente nada, sino el que se pueda hacer algún tipo de retoque. Y desde luego, pues asistimos a un inmovilismo y a una incoherencia, especialmente del PSOE, ¿no? Una incoherencia me refiero a decir, por un lado, que podrían estar de acuerdo en el 70% de esas 20 sesiones que nosotros presentábamos, mientras que sus socios ciudadanos dicen que estarían de acuerdo en un 0%, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? Supongo que la gente se preguntará qué está pasando y a qué se debe esta incoherencia. Yo, fíjate, incluso, Chema, que me decían algunos compañeros de los que estuvieron en las negociaciones, que es una imagen muy gráfica de lo que sucedió allí y que da cuenta de este inmovilismo, es como, bueno, mientras nuestro secretario económico, Nacho Álvarez, iba explicando una a una y detalladamente cada una de estas sesiones, tenía enfrente al señor Garicano, el máximo exponente de las políticas económicas de FAES, negando continuamente con la cabeza. Entonces, bueno, no sabemos qué le pasa al PSOE. Nosotros simplemente le pedimos que vuelva a su programa, con el que seguramente estaremos muy de acuerdo y que suelte marras de ciudadanos, ¿no? Que pensábamos que eran mayores de edad para tomar decisiones, pero parece que no, que hay algunas que las toma el señor Garicano o el señor Albert Rivera. Bueno, pues venga, Ciudadanos. Bueno, pues lo que desde Ciudadanos pedimos en esa reunión a tres es que podemos sumar a este pasto de las doscientas reformas que tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Ciudadanos teníamos firmado. Nos encontramos como que a esa mesa se llevaron 20 propuestas que más que sumar o aportar, lo que prácticamente anulaban era ese acuerdo firmado ya con el PSOE y con Ciudadanos. Hay aspectos que no podemos asumir en esta propuesta que plantea Podemos, como por ejemplo ese incremento del gasto público en unos 63.000 millones de euros, la derogación del alonce, el incremento de impuestos, modificar el acuerdo sobre el mercado de trabajo, la aceptación del derecho a decidir, etc. Estos no son mejoras, esta modificación lo que hacen es una enmienda a la totalidad de lo que Ciudadanos y PSOE tienen comprometido. Nosotros seguimos pensando que la única vía razonable y estable es un acuerdo entre los partidos constitucionalistas, como son el Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista, y Podemos, lo que quiere a nuestro entender, lo que quiere destruir es la convivencia en España, con esos tres referéndums que tienen pensados, y si ya es difícil un gobierno con dos partidos, pues imagínase entre seis cómo es lo que quiere el Partido de Podemos. Ahora hay que intentar sumar al Partido Popular para apostar por la regeneración política que reclaman los españoles, le pedimos al Partido Popular que reflexione sobre la carta que le enviamos y que envíe a sus equipos de negociación para atacar esta situación que nos mantiene al país como está. Nosotros estamos trabajando para que no haya elecciones, unas elecciones serían malas para España bajo nuestro punto de vista, pero espero que para nosotros también es un mal gobierno. Además, las encuestas dicen que prácticamente se quedaría la situación prácticamente igual, así que creemos que unas nuevas elecciones no serían lo suyo, pero que tampoco un gobierno que no sea bueno para los ciudadanos, pues tampoco nos interesa. ¿Partido Socialista? Sí. Bueno, la verdad es que los ciudadanos, a los que desde luego hay que escuchar, creo que están asistiendo algunos ya casi con hartazgo o desilusión a esta situación. Antes de estas elecciones se planteaba la disputa, o en este caso la elección, entre la vieja política y la nueva política. Está claro que Ciudadanos con Álvaro Rivera es nueva política, nuevo candidato, en este caso Podemos con Pablo Iglesias es nueva política, Pedro Sánchez es nuevo político y el único que hay que es vieja política es el señor Rajoy, y al final parece ser que aunque todos coincidíamos con que se venga a nosotros la nueva política, al final quien se va a quedar es la vieja política. El gran beneficiado de todo esto, por desgracia, creo que vamos a coincidir muchos de nosotros, que es el señor Rajoy. El señor Rajoy que, como acostumbra hacer sin hacer nada, puede que se dé la paradoja de que al final termine incluso gobernando. Creo que queda una puerta abierta, como hemos hecho en Castilla-La Mancha, en el cual la formación Podemos, junto con el Partido Socialista, de una manera congruente, mirando por un gobierno progresista que dice un cambio a la comunidad autónoma, que tenía una autoestima muy baja y que nos hemos encontrado en una situación que hay que recuperar, se ha hecho un acuerdo y es perfectamente posible. Ahora bien, en este caso, ¿qué esperamos de cada partido? Los ciudadanos están mirando, es decir, ¿qué podemos esperar del PP? A mi juicio, con todo mi respeto. Del Partido Popular creo que podemos esperar más bien poco. No he escuchado, y ahora Claudia quizá nos diga alguna de las propuestas que ha hecho el Partido Popular, no he escuchado ninguna propuesta del Partido Popular en estos meses. Ha habido acuerdos, entre Ciudadanos y PSOE hemos firmado un documento con 200 medidas, con Podemos estamos debatiendo, o un documento con otras 20, pero la verdad es que por parte del Partido Popular no he escuchado ninguna. Si se me ha pasado, ahora que la representante del Partido Popular, por favor, me lo recuerde. En el caso del Partido Socialista, Pedro Sánchez, un acuerdo con Ciudadanos, estamos intentando negociar, por supuesto, con otros grupos políticos, no solo incluso con Podemos, hemos tenido reuniones con los grupos representados en la Cámara. Creo que la situación, por lo menos, o las actitudes de valentía, como no puede ser de otra manera. En cambio, Podemos también hay que reconocer que ha tenido y tiene dificultades para entenderse con algunos de los grupos políticos, y yo sí que preguntaría, ahora María me responderá, decir, ¿qué hacemos? ¿Para qué habéis venido? Porque cuando un partido político se presenta a las elecciones, creo que es con un fin. Creo que nos tenéis que aclarar ese fin. Al igual que en Castilla-La Mancha, sois congruentes y sabemos para qué estáis, creo que en España hay que verlo. Y respecto a Ciudadanos, y voy terminando, está claro que la actitud, por lo menos, es de responsabilidad, negociación, intentar un acuerdo. Creo, a Jonathan, creo que queda una puerta abierta, que nos podemos, en este caso, entender, nunca mejor dicho, podemos entendernos. Y otra cuestión, es bien es cierto, dices que no contempláis o sería malo para España las nuevas elecciones, si es verdad que nos queda la duda de que si hay nuevas elecciones y un nuevo resultado aritmético, ¿qué haría Ciudadanos? Se pregunta mucha gente, ¿no? Pero bueno, de momento, yo creo que eso es lo que está pensando la gente y lo que pensamos en el Partido Socialista. Eh, Partido Popular, Claudia. Yo es que después de haberos escuchado lo bien que habéis contado los argumentarios de vuestros primeros partidos, yo solamente recuerdo que hace un mes estábamos aquí sentados y no hemos avanzado mucho, de hecho, seguimos en la misma. Yo sigo viendo cómo esa casa de los líos en la que estamos sumidos, es una telenovela a tres bandas, en las cuales unos escenifican que se quieren o que no se quieren según la hora del día, ya ni siquiera el día de la semana, sino la hora del día. Ya hemos visto cómo el pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos se ha votado a las cortes y no se ha apoyado. No ha tenido el respaldo suficiente, ni por parte de quienes eran, se suponía, unos lógicos socios, ni por parte de quien, hombre, paradójicamente hemos ganado las elecciones. Arradoja digo, porque es lo que ha dicho, que puede ser que vuelva a gobernar, es lo que tiene la democracia, vosotros lo que estáis intentando, pervertir la democracia, que es una cuestión distinta. Sí, porque es donde que al final salga de presidente el cuarto que ha ganado, que venga y se lo vea. Te diría lo que dice el compañero Javier Mateo, Gana las elecciones quien forma gobierno y no quien saca un poco más. Sí, eso es cuando los beneficios siempre suele venir muy bien. Es que tiene mucha razón. Pero en cualquier caso, hay una cuestión que es muy sencilla. Llegan las elecciones el 20 de diciembre, gana el Partido Popular con una diferencia abismal con respecto al resto de partidos, y digo abismal porque en las posiciones en las que estamos, hablar de que te saquen 30 diputados es que te saquen bastante, nosotros ofrecemos un pacto a tres, y llegan estos señores y dicen, bueno, nosotros no vamos a apoyar nunca, si acaso nos abstendríamos, y estos señores de aquí enfrente, que es Pedro Sánchez, el cual es el único que le ha interesado durante todos estos meses, ha sido tratar de salvar su propia cabeza, porque está esperando a los líderes regionales que no se le coman, entre ellos, uno de ellos, los que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, y que está a la desesperada intentando ser presidente del gobierno. De una manera de un vuelco, bueno, de un giro argumental, en lugar de aliarse corriendo con Podemos, van y se alían con Ciudadanos, lo cual ha estado muy bien, porque por fin ya sabemos, Ciudadanos, a quien prefería dentro de este baile, no llegan a ningún acuerdo, y nos mandan una cartita en la que nos dicen, bueno, pues lo que van a hacer ustedes va a ser que nos apoyen a su candidato, que además pide el pacto con Podemos, que hombre, ustedes Podemos, tienen en su pacto, bueno, una de sus cuestiones, es precisamente el referéndum de Cataluña, cuestión en la cual no nos vamos a poder poner de acuerdo. Y estamos cuatro meses después, a casi 15 días de que se vayan a convocar las elecciones, o no, porque no sabemos si al final hay cuestiones escondidas detrás, de las que han podido pactar en los despachos, los españoles nos vamos a gastar otra vez 300 millones de euros en convocar elecciones, que es lo que al final bien han costado en las elecciones generales, sí, entre lo que se gastan para las campañas, más los mails, más todo ese tipo de cuestiones, y luego lo único que vamos a saber es que vamos a estar en el mismo punto de partida que hace seis meses. ¿Por qué? Porque las encuestas siguen diciendo que los ciudadanos mayoritariamente quieren seguir apoyando al gobierno del Partido Popular, y que yo creo que lo que se ha puesto encima de la mesa, que es que los partidos que se suponía que teníamos más cuestiones en común podíamos llegar a acuerdos sobre cuestiones fundamentales, deberían de recordar que cuando se afiliaron a sus primeros partidos lo hicieron por una vocación política, no exclusivamente por salvar la cabeza dentro de sus propios partidos. Claudia, vale, gracias. Por favor, los dos minutos, por respeto a los demás, para que los demás también puedan intervenir. Si, bueno, si no usamos 7 u 8, pues yo... No, nadie ha usado tantos. Nos vamos con ganemos. Venga. Y luego José Luis. Sí, bueno, pues nada, un capítulo más del Culebrón, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, pues una vez más, pues volver a decir lo mismo, que esperemos que la próxima vez que nos ocurra esto, los mecanismos institucionales, pues funcionen más rápido y que no nos tengan en vilo... Pues tres, cuatro... No, efectivamente, pero vamos que... En fin, está claro que el hombre y la mujer tropezamos varias veces en la misma piedra, y se ve que a los españoles todavía nos gusta más, ¿no? Lo que pensábamos Izquierda Unida y allegados, pues estaba claro, ¿no? Nosotros defendíamos ese acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos con cosas, ¿no? Lo que yo lo dije hace unos días, un gobierno gazpacho, ¿no? Un gobierno, pero un gobierno gazpacho, hombre, pues porque el gazpacho es rojo y es español, luego entonces es un buen gobierno, ¿no? Además, pues un gobierno que serviría para aplicar medidas, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de Podemos han presentado en el Congreso una iniciativa que está bastante bien, que es una ley contra la urgencia social, que intenta, pues, luchar contra la pobreza, contra la pobreza infantil, en los que, por desgracia, España es campeona. Entonces, para eso es para lo que hay que gobernar, para que con medidas políticas esa situación cambie. En fin, yo tampoco me voy a extender mucho, porque como esto es variaciones sobre el mismo tema, pero como parece ser que vamos condenados a elecciones, pues, hombre, yo sí que haría un llamamiento a que algo cambiara, ¿no? Entonces, pues, sería deseable, desde el punto de vista de los allegados, a que hubiese una lista a la izquierda del PSOE común que pudiera juntar los votos y los diputados suficientes para que hubiese un cambio en el gobierno realmente. Y eso, pues, con los datos de las elecciones del 20 de diciembre, pues, hubiera sido perfectamente posible. Si todo lo que está a la izquierda del PSOE hubiese ido junto, pues, hubiera conseguido 83 diputados, que junto con los diputados del PSOE, pues, hubiera sido una mayoría estable para gobernar. Para gobernar, repito, para cambiar las cosas. Y, en fin, no mucho más, esperando a que dentro de 15 días el rey, pues, remate la situación y nos aclare realmente qué es lo que va a pasar. Y ya está. Bueno, pues, efectivamente, el hartazgo de la gente es tremendo. Sobre todo en la calle, pues, la gente está cansada. Ya casi no cansada, pasa. O sea, ya la política ha perdido toda la fuerza que podría tener y demás, ha perdido interés hacia la gente. No tiene interés por la política. Que es triste, ¿no? Que sea así. Y aquí la solución está muy clara. La solución, dejarse de tantos pañitos calientes, que yo quiero ser vicepresidente, yo no sé qué, yo no sé cuánto. No, pues, estoy solo en desacuerdo con dos medidas. Lo ha dicho hoy Pablo Iglesias. Pero, bueno, este hombre nos quiere llamar tontos a los españoles, a la mentalidad española. No, no, usted está en desacuerdo con todo lo que le han pedido. O sea, que no venga aquí diciéndonos chorradas. Y esa demagogía que se la deje para la universidad y para su gente. Entonces, lo que hay que hacer en este país, y hay que empezar ya de una jorobada vez, es elecciones, pero a dos vueltas. A dos vueltas. A dos vueltas. Y los dos, que sean más votados, esos dos, se vuelven a enfrentar a los 15 días y no tenemos el problema que tenemos aquí en este país. Y parece mentira que de estos políticos que quieren salvar el culo, porque no es otra historia, que quieren salvar la silla, ahí hablo de todos en general, en general, los que están hoy queriendo gobernar, en general, lo que tienen que hacer es sentarse, y como están las cortes instituidas, ponerse de acuerdo y ir para las próximas elecciones, ya que nos van a hacer gastar un dineral, que no tenía que haber ni campaña electoral, porque es una sinvergonzonería el volvernos a hacer gastar ese dinero, y luego se la dan de que quieren quitar, y al que le da luz, y eso. Hacerlo ya, hombre, hacerlo ya y dejaros de historia. Pero quitando gastos de ese tipo, superfluos, totales, que va a la muchaca de los partidos. Entonces, lo que tienen que hacer es sentarse de una vez, arreglar la ley electoral, y a dos vueltecitas, como están todos sitios. Y si me apuran, a listas abiertas. Bueno, por alusiones, ¿quién quiere empezar? Empieza María. Por continuar la ronda. Por continuar la ronda. Bueno, lo primero, contestarle a Santi, aunque yo tenía entendido que esto no era un interrogatorio, sino que era un debate, pero como nos ha interrogado a todos, pues vamos a contestarle. ¿Cuál es el fin de Podemos? Yo creo que nosotros lo tenemos claro, y la gente también lo tiene claro. Y básicamente consiste en sacar no solo a Rajoy del gobierno, si no solo consiste en eso, sino acabar... Deja de acabar, Claudia. Déjame. De alguna manera, sacar todas las políticas que hemos estado sufriendo durante los últimos cuatro años, políticas antipersonas, antipersonas, y que han hecho sufrir mucho a todos los ciudadanos españoles. Entonces, bueno, ese es el fin. Y con ese principio, el cómo también lo tenemos claro, y es, hemos estado llevando propuestas y propuestas claras desde el principio, que es muy legítimo lo que estáis haciendo. Ahora, evidentemente, entenderéis que para nosotros guardar los principios o tener principios, pues bueno, no sé. Yo creo que eso no es malo en política, porque parece que a veces tener principios y ser coherentes desde el principio hasta el final, parece que no está bien. Para nosotros sí que está bien. Y lo que tenemos claro es que hemos venido a eso, a tener un gobierno de cambio y de progreso que revierta las políticas antipersonas que hemos tenido. Y ya está. Entonces, con eso, son las condiciones con las que nosotros estamos negociando. Ni más ni menos. Entonces, bueno, Ciudadanos, yo creo que aquí incluso ha dado pistas, ¿no?, de no derogar la ONCE. No sé qué tienes que decir al respecto. No sé, no sé qué más ha dicho. Bueno, pues vale. Vosotros decidís qué entendéis por un gobierno de cambio y qué no. El medio minuto de más era por lo de antes, porque como antes gastaste menos, te lo he regalado. Ah, vale. Pero, por favor, un minuto de réplica. Te toca, Jonathan. Bueno, en alusión a lo que decía la compañera, no es que prefiramos a unos partidos o a otros partidos, ¿no? Recuerdo que el señor Rajoy no tuvo la suficiente valentía para asumir la emestidura del gobierno de España, ¿no? En ningún momento dijisteis o cuando hasta el breyo tuviera posibilidad de hacer sí. ¿Qué no vas a tener de qué hablar? Lo que... ¿Qué sí, sí, qué monólogos aburridos? Lo que hemos hecho ha sido trabajar, yo creo, con sentido de Estado, y lo hemos demostrado, buscando siempre el bien de todos los españoles. Y, bueno, y el candidato que asumió enfrentarse a esa emestidura pues ha sido Pedro Sánchez, ¿no? Creo que lo hemos hecho, ha sido trabajar por intentar formar un gobierno para España y creo que en eso no ha quedado nada de tintero, que lo hemos dado todo, porque creemos que las soluciones dan un gobierno lo antes posible. También contestando al conveniario del Partido Socialista que preguntaba qué haría Ciudadanos en torno a nuevas elecciones, ¿no? Pues Ciudadanos no cierra la puerta a nadie, ¿no? Si hay nuevas elecciones, pues se valorará, como se ha hecho esta vez, pues las medidas, las propuestas y los acuerdos que se quieran llegar y se quieran someter, ¿no? Siempre nosotros, pues, buscando nuestro propio programa y si llegamos nosotros a gobernar, pues muchísimo más, mejor, ¿no? Y ya contestándote a ti, lo del tema de Garicano, yo creo que ya de FAE ya, bueno, un poco, ¿no? Yo creo que se han justificado ya todos los documentos y todas las cosas que dicen que eso no es así, así que yo creo que eso ya aburre un poquito. Sí. Un minuto, Santi. Básicamente, estamos hablando, me dices, María, que dicho sea de paso, si la negociación fuese entre tú y yo, creo que duraría menos y llegaríamos al acuerdo casi seguro. Sí. Te digo de antemano que el pasado jueves nos entreguéis un documento con 20 medidas. 20 cesiones. Nosotros... 20 cesiones. Bueno, medidas, propuestas, con 20 puntos para trabajar. Nosotros las analizamos, estamos trabajando en ellas y de repente nos encontramos en los medios de comunicación sin noticia alguna, sin esperar absolutamente nada, que unilateralmente se rompe la negociación. Sin decir nada. Nosotros, no obstante, el señor Hernando, hemos seguido analizando vuestras 20 propuestas, de la cual hay dos que no compartimos y ahora podemos entrar sin ningún problema, y el 70% de esas propuestas decimos se puede trabajar sobre ellas y de hecho vamos a trabajar sobre ellas. Y os enviamos una carta, un documento firmado por el señor Hernando, diciendo, aunque nos entregasteis un documento el jueves, no habéis esperado ni siquiera respuesta, habéis roto las negociaciones, estas son nuestras propuestas. Creemos que hay acuerdos. Eso es incongruencia, es incoherencia. Yo creo que eso es difícilmente explicable, María. Y entiendo que no entres, porque yo de hecho, y perdóname, 10 segundos, miraba la página web de Podemos justo antes de entrar al programa y no había rastro de explicación alguna. Vamos a publicidad, después conoceremos más puntos de vista sobre este aspecto. Será a Claudia Alonso la que le corresponda el turno de palabra. Después de la publicidad, volvemos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!